Y a mi vida es tan solo eso, roba buena. Ecuatorianas, ecuatorianos, autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, personeros de la media luna roja, cruz roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de la economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, la valiente piola. Pero honradamente ganada la serpiente cresta, dulcemente gastada, la retriple pieza, sabiamente invertida, la redoble, la retriple y la recuádruple piola, celosamente guardada y custodiada. Navega a la más alta velocidad con Celerity de Punto Net. Cooperativa 29 de Octubre, la 29, alas que transforman vidas. Mitsubishi L200, la camioneta que está siempre un paso adelante. Nuevas fragancias de Nivea Men, Ice, Ocean and Fresh. Pinturas América, color y protección total. Sociedad Vulneraria Nacional, siempre ahora y en la hora. Induscabos, conductores eléctricos de alta media y baja tensión. Miluncarros.com, satisfacción garantizada and death. Instituto Metropolitano de Patrimonio te invita para que te vistas de fiesta. Quito cuenta contigo. Celia Cruna Guarachera, la guarachera del mundo. Fania All Star. Con Celia se presentaron en King Sasha Zaire. República Democrática del Congo, el ex Congo belga. Un día como hoy, en 1974, en la pelea del milenio, no del siglo, del milenio. Hoy se cumple un aniversario más de ese combate que terminó en el octavo round. El campeón olímpico medaga de oro en México, 68. Campeón olímpico del peso completo, campeón mundial. Le metió una paliza a Joey Frazier en dos rounds. Un día como hoy, en 1974, aquí en Sasha Zaire. Mohamed Ali versus George Orman. Vamos a describirles, vamos a recordar ese combate. El combate del milenio. Y ahí se presentó Fania All Star. Ahí estuvieron los grandes, Héctor Lavó, Ismael Miranda, La Celia. Toda esa gente fantástica de la superagrupación, que era una selección continental. Fania All Star, la superestrella Fania. Bien escogido el tema, mi querido Javier Ordóñez. Estamos con Patricio Palau Duarte, simplemente. La voz de oro de Ecuador. Kaiquiba y Banco Vaquero, el chico chévere. El señor Ordóñez Lucio, todavía no sé cómo motejarlo, cómo presentarlo. Pero ya en una de estas le atino. Patricio Palau Duarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Luis Miguel Baldeón Loza, el comentarista con prosa? Y con moza, eso que quede claro. También a Enrique Arsenio Vivanco Vaquero. Una mezcla de sangre lojana y chimboracense, ¿verdad? Correcto. Todo un caballero, don Enrique Arsenio. Don Luis Javier Ordóñez Lucio. Pablo Jarrín le ha puesto un apodo, pero que me parece un poco subido de tono. ¿Cuál? A ver, el apodo, ¿lo puedo decir Lucio? Sí, cómo no. Crestón. ¿A quién? A Lucio. Está bien. Ah. El Crestón. Dice Crestón, pero es medio ofensivo. ¿A mí qué me importa? Ah. El apodo tiene que ser ofensivo, hiriente. El apodo tiene que ser lacerante o no. Pero lógico, tiene que ser hiriente. ¿Cómo vas a poner apoditos así, pendejo? Un apodo, por ejemplo. Pero si Lucio aprueba, hay que ponerle otro que leyera, porque ese está aprobado, entonces no. Ese está aprobado. No, no pega. Uno que le golpee. Uno que no le guste. Y en especial, me gusta a mí meterme con los defectos físicos. Los defectos físicos. Oye, Crestón. Crestón. Por ejemplo, un día como hoy nació Diego Armando Maradona, habrá canciones para el Diego de la gente. Las de siempre. 58 años, sabe Diego, nacido en Villafiorito, Lanús, Buenos Aires. ¿Cuáles son las de siempre? Querida amiga con Pimpinela. Pimpinela. Él hace trío con Pimpinela, claro. La otra. Con Joaquín Lucía Galán. Calamaro, Calamaro. No, no, esa es poco difundida. Es la de Maradó, Maradó. Las de siempre. Kaique, vaiván, covaquero. Voy día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola, Pato. Hola, Lucio. ¿Cómo estás, Kaique? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bien, gracias por preguntar. ¿Semana corta o no? Al mambo. Semana muy corta, muy corta. Ya se acaba mañana. Mañana termina para gran parte de la población. Ni empezó, ya se acaba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Semana express. Ustedes trabajan hasta mañana, ¿no? No, yo trabajo viernes y domingo. Yo tengo transmisión miércoles en San Golquín la noche y tengo programa el viernes de catorce a dieciséis con Esteban Ávila. Está la transmisión viernes de noche, programa sábado en la mañana. ¿Tienes la hoja de trabajo? El correo está. Ayúdame, por favor. Lo leemos. Yo trabajo el día jueves, si no estoy equivocado, desde las catorce horas treinta. Ya te lo leo, sí. Permíteme, por favor. Tú lo quieres más rápido, Kaique. Perfecto. Veamos quién lo quiere más rápido. Hoy estaremos con nuestros segmentos Atento Lucho Baby y vuelve desde el recto también, ¿no? Estarás jueves a las dos de la tarde con Esteban Carranco. ¿A las catorce? Jueves catorce con Carranco. Estarás también el día viernes a las dieciséis con Esteban Ávila. Y te han asignado para un programa el sábado a las trece treinta con Esteban Ávila. Y finalmente... ¿Taracción tiene Lucho o no? Eso estoy viendo, sí debe tenerlo. Debo tenerlo, porque con mi nuevo arreglo económico ahora trabajo los trescientos sesenta y cuatro días del año, excepto el uno de enero. Excepto el uno de enero. Partidos no tienes. Bueno, descanso el domingo, qué bueno. Parece que sí, ajá. Ojalá, pero confírmame si descanso el domingo. Un segundito. Yo estoy todos los días, todos. ¿Quién gana con eso? Como farmacia veinticuatro siete. O licorería, ¿quién gana con eso? ¡El público! ¡El público! ¡El público! Y no lo digo... No, no. Bien, Dios les pague. El domingo no trabajo. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado tienes programas. Lo que hay que hacer es para llevar un mercado de pan a los hijos. Para llevar una guagua de pan. Para el pago que andedas, digas. Un mendrugo. Para el pago que andedas, digas. Un mendrugo de pan. Así sabía decir mi mamá. Para el pago que andedas. Mi mamá decía en mi niñez y juventud, mientras vivan bajo el techo paterno, harán lo que papá y mamá digan. Cuando ya se vayan de la casa, hagan lo que quieran. Así decía ella. Pero mientras vivan acá o sean menores de edad, se someten a las reglas de los padres. Los chaitas de antes eran inflexibles. Hablemos de esto. Yo le quiero preguntar a Vivanco Vaquero. ¿Cómo fue la niñez de Vivanco Vaquero? Más allá de eso. Lo que le quiero preguntar a Vaquero es. Tú eres un... Es que bueno, tus... Están peladitos tus hijos. Pero tú eres un hombre flexible o eres rígido. ¿Flexible? ¿En qué sentido? ¿Crianza? ¿Niños? Crianza. Con tu esposa eres flexible, rígido, esquemático, duro, blando, pusilánime. Eso último que dijiste no. Pero de ahí todo lo demás tal vez. Dependiendo. Hay días yo... ¿Tira y aflojas contigo? Sí, yo soy bipolar. La letra con sangre entra, por ejemplo, exigente, tiránico con tus hijos en las calificaciones, en el seguimiento escolar o un poquito blando. ¿Cómo crees que te...? Esperemos que entren a la escuela. ¿Cómo crees que te comportarías con ellos? Yo creo que sería tranquilo, tranquilo. Ah, sí, este, amable, ¿no? Les explicaría con gusto. Si se tira un año tu hijo. Se tira un año. ¿Le caes a patadas? No, no. ¿Le castigas con dureza? No. ¿Con la vara? Buscaría el diálogo y el entendimiento. Padre dialogante. Eso quisiera ser. Patricio, si tú fueses papá. Ya. Padre conciliador, pacificador, consentidor. Nada de golpear, de exigir, de apretar, de presionar. No, no, para nada, para nada. De joder a los hijos. ¿Por qué sacaste 8.95? Mano blanda. Tienes que sacar 9.50 mínimo. Mano blanda sería yo. Inspirándoles en la oreja. Que tienen que ser los mejores. Que nacieron para triunfar. Que son los mejores. Que deben trabajar hasta sangrar o no. ¿Cómo es? No, muy blando sería yo. Yo soy blando. Demasiado bonachón. Con los permisos, ¿cómo eres, Kike? ¿Cómo serías? Tu hijo cumple 15 años o tu hija. Papá, tengo una fiesta. ¿Cómo venzan ya con las salidas donde el compañero? Yo estoy viviendo eso. Claro, tú vives aquello. Voy a luchar para que no les gusten las fiestas. Para que no les gusten. Sí, que no sean de ir a fiestas. Aunque es de edad donde ya comienzan las invitaciones, que van los amigos de un lado. Hay taitas que prohíben. No sirve de nada ir a las fiestas, hijito. Hay taitas que prohíben, pero prohíben en serio. Cuando cumplas 18 años te irás a una fiesta. Mientras tanto, no. Lucho Baldeón, Enrique, Lucio. O si no te dicen, haces las tareas el viernes, 8 de la noche y sales. Así era en mi época. Nunca haces las tareas el viernes y tienes sábado y domingo libre. Así me decía en mi tiempo. Pero exigen. Claro, los papás en mi época exigían. Premian las buenas notas. Y castigan las malas acciones. Castigan las malas notas. Así es. Yo conozco padres de familia. Prohibido ir a fiestas. Punto. O te quito el celular el fin de semana. Prohibido tener novio. Ah. Prohibido. Aquí no entra nadie. ¿Cómo serías tú? Eh, por ahí. No seas mentiroso. Prohibiría fiestas, novios. No, te creo. No, no. Sí, sí. Tú. Háblame Sergio. No, pues ya no. Y dispositivos electrónicos también voy a tener una restricción hasta que cumplan los años. Que en nuestra época no había. Dieciséis años por lo menos. En nuestra época, ¿cuál era la diversión en casa? El televisor. Y en blanco y negro siendo yo muy, muy pequeño. O masturbarte cuando ya eras más grandecito. Pero, o si no los juegos de... O si tenías suerte un Atari. El Atari o el Pac-Man. ¿Se acuerdan del Pac-Man? Así es. Había un juego en una mesa que era con una ficha y uno golpeaba de un lado para otro, claro, con un contendor. El hockey de hielo. Y había arcos, así era. Sí. Con un primo yo jugaba eso. ¿Hockey de mesa? Claro, con una ficha. El futbolín, por ejemplo, el futbolín. En inglés era ice hockey. ¿Ah, sí? Hockey de hielo. Hockey sobre hielo. Pero no era hielo en realidad. Era una mesa, ¿verdad? Sí, era como un intento de hielo. Había como una ficha redonda que uno la lanzaba de un lado para otro. Ajá. Intentando hacer un gol. Sí, jugaba hielo. ¿Tú jugaste eso, Luis Miguel? No era hielo si no es carchas. Era como una... ¿Jugaste ese o no? ¿Juegos electrónicos? No, no, con una ficha marcando goles en el arco contrario o no. Sí, alguna vez sí. El futbolín estaba de moda. Futbolín también lindo, de mi época, claro. Yo jugaba... El futbolín era hermoso. El billar, jugaba baraja. En los naipes, el rumi, la... ¿Cómo es? El 21, la burra. 31. 40. ¿Qué más había? Párame la mano. El... 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 Uno que era como montón. El 40. ¿Cómo era el quitamontón? ¿Cómo era un juego? Uno que es como montón, así. ¿De acuerdo? Han pasado ya tantos años de mi infancia que hay cosas que ya no las tengo muy claras. ¿Tú eres un marido celoso, Kaki? No, no me da un motivo. Igual yo tampoco doy. O sea, antes mi esposa sí tenía celos, pero... Pero tú no. Pero después se dio cuenta del hombre que era. Tú eres un hombre íntegro que puede mirar a los ojos a cualesquiera. Tú no sales viernes o sábado de noche, no sales. Y si sales con la señora. Con la señora. Es de los hombres que pide permiso. Sí, señor. Claro. Qué chévere. Otra cosa. Pide permiso. ¿Qué harías si tu hijo llegue en estado etílico? ¿A qué edad? ¿Pero a qué edad? 17 años. Antes de la mayoría. ¿Le caes a palazos? No, le enseñaría los secretos para quitarse el chuchaki. Tostado. No, para quitarse la ebriedad a ese momento. Claro, también el chuchaki al otro día. Y el olor, el olor, el olor te delata. Sí, sería bueno, sería bueno. ¿Qué harías? Yo lo viví, yo lo viví. Si le encuentras a tus hijos, especialmente a tu hija, en la cama con el novio, 17 años. Cambiemos de tema mejor. ¿Le caes a latigazos? Vamos a la pausa. ¿La desheredas? Enseguida volvemos con más de este programa. Hablando tu ganas. ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Feliz cumpleaños, Diego! Te quiero, Diego. Te quiero, Diego. ¿Lo conociste alguna vez en persona? Sí, claro, dos veces. Yo lo vi... Tuve la oportunidad de compartir el urinario con Maradona. En, ¿sabes? Ya a otro nivel. ¿Sabes cuándo yo lo conocí en persona a Diego Armando? Año 96, junio 2, domingo. En Quito. Argentina, Ecuador 2, Argentina 0. Goles de montaño y el tanque hurtado. Por las cabinas de radio. Sí, señor. Ahí se aparece, cuando lo veo a un metro mío. ¿Dónde es el baño? Pero increíble, Maradona a un metro mío. ¿Dónde es el baño? Me dijo. Yo me topé con él en el baño. Y le dije, allá, Diego. Pero me quedé pasmado. Estaba con Bilardo. Carlos Salvador vino a comentar para el canal 2 de Buenos Aires. América Televisión. De Eduardo Urnequián, del dueño de Multimedios. Vinieron para ese partido famoso. La primera victoria. Estuvo Marcelo Tinelli también. Tinelli, todo su elenco, claro. Mira que yo con Maradona coincidí en el baño. Porque yo le dije, allá es el baño. Y acabábamos de orinar los dos. Y nos dimos la mano. ¿Tienen un baño en común con Maradona? Sí, seguro. ¿Y la segunda vez? La primera. En Guayaquil. En Guayaquil, el 24 de mayo. El 25 de mayo. ¿Perdía siguiente del partido? No, el 25 fue el partido. ¿Vos no lo llevaste, abogado? ¿No lo llevaste al Diego al baño? No, le dije, Diego, por ahí. Pero me quedé admirado a un metro. Pero sin guardaespaldas, al menos en ese momento. Yo conozco mucha gente que se lo hubiera sostenido. ¿Seguro? No lo ayudaste. Yo te acompaño, yo te lo sostengo. Pero seguro. Yo le dije, Diego, ahí abajo. Es Maradona. El 25 de mayo del 94. Con el gol de Baydon Sosimo, Tenorio. Yo tengo una foto con Maradona. Yo lo entrevisté a Maradona. A Maradona, claro. En la victoria de Ecuador en el amistoso 1-0. ¿Vas a hacer entrevista con el gallo sin cresta y con la vieja Tere? Iban rumbo a Estados Unidos, claro, al mundial. Le ganamos 1-0 con gol de Baydon Tenorio. Estaban en paso hacia el norte, sí, sí. 25 de mayo del 94. Seguro que fue 25. Seguro, seguro. Ya, 25. Y te digo otra. Yo fui marodaniano. Yo fui marodaniano. No, es maradoniano. Maradoniano. ¿Qué dije? Marodaniano. Ah, no, perdón. Yo fui maradoniano. Ya. ¿Me entendés? Yo fui hincha de Maradona. Sí, yo también. O sea, fui creciendo. Es pequeño de estatura Maradona. Sí. ¿Tú estás en unos 63 o no? 62. Maradona mide unos 67. Sí, pero es pequeño. Es pequeño, claro. Pequeño es Maradona, sí. Es pigmeo, pero que no parió. Petizo, petizo. Claro. El barrilete cósmico. Seguro. No, tremendo. El mejor relato de un gol de Diego, el de Víctor Hugo Morales. Sí. El 2-0 en ese momento ante los ingleses. Junio 21 del 86, cuartos de final en el Azteca, domingo a mediodía. En el Coloso de Santa Úrsula. Efectivamente. Yo fui maradoniano, pero después en el camino. ¿Sabes que yo nunca lo fui? Fui buscando o encontré más bien otros ídolos. Por ejemplo. Y ya lo deseché a Maradona. Por ejemplo, ¿quién es? Porque sabes que en tu vida vas cambiando. Claro, vas cambiando. Aquel que no cambies bruto. ¿Quién fue luego tu ídolo después de Maradona? Romario. Romario. Ah, Romario. Romario de Sousa Farías. Ahora mi ídolo es Jesús. Jesús. Al que ustedes le llaman el Cristo. El Cristo. El Barbas. El Barbas. Como le dice Dred. El Barbas no nos ayuda, dice Dred. El Flaco, le dicen también. No nos ayuda. Si hubiéramos jugado en la altura, ya seríamos campeones de América. También le dicen el de arriba. Seguro. El de arriba. El de arriba, claro. El del dedo también. Él es mi nuevo ídolo. Jesús, que ustedes le llaman el Cristo. Te felicito. Vamos con Maradona. Querida amiga. Con Pimpinela. Composición. Canción. Es el 86. 86. Sí. Con Lucía Joaquina. Galán. Así. Si querés me acompañas. Kaiqui. ¿Te animás, Kaiqui? Vamos. Pero si querés me dejas sola. Como tú quieras. Y si querés me la cargas. La radio redonda. La radio redonda. La radio redonda. Tu bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo, solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga, a pesar de la distancia, aún conservo la fragancia, de tu risa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo, por sentir solo un momento, a tu mano en la mía. Por una caricia, querida amiga, hablando jugadas, madre mía. Vamos, Santo Domingo. Santo Domingo. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto en sí. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Madre, la primera parte entra Maradona. La unión. Madre, querida amiga, he tardado tanto tiempo en decirte lo que siento por pensar solo en mi vida. Madre, querida amiga, cambiaría lo que tengo, por estar solo un momento, a tu lado en este día. Por una palabra, querida amiga. Madre, madre mía. Madre, hoy te recuerdo más que nunca y mi corazón te busca. Madre, te quiero hacer tantas preguntas, nada es fácil sin tu ayuda. Madre, porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida. Madre, porque serás mientras yo viva el amor que no se olvida. Madre, porque a mi lado has sufrido cuando me has visto vencido. Madre, es tanto lo que yo te debo y nunca te he dicho te quiero. Uoh, 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 madre. Doña Tota, ¿no? Ya murió Doña Tota. El papá también. El papá murió luego. El papá jugaba al fútbol. Sí. No llegó a profesional. Pero dicen que era un buen jugador de la barriada. Don Diego. Sí, don Diego, sí. ¿Sabes el segundo apellido de Maradona? Franco. Sí. ¿Sabes cuántos hermanos tuvo o tiene? Yo me acuerdo de Lalo y de Raúl el otro. Me acuerdo de Hugo, Paco y Luis. No, no, no. Lalo, Lalo. 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 Hugo, Lalo. Tiene una hermana también. Una hermana. Yo no sé si la hermana se llama Quito. ¿Ah? Quito. No. ¿Busca los hermanos de Maradona? Dale. ¿La hermana de Maradona? Dale. Como ya lo dijo Patricio, el Diego nació en Villa Fiorito. Distrito de Lanús, el Gran Buenos Aires. En Lanús, sí, en Lanús, sí. Diego Maradona. Y seguro, hoy cumple 58 años. Increíble. Es el típico escorpión, ¿ah? El típico escorpión. Déjale ahí. ¿Qué te parece si cantamos a los dos? Sí, sí, sí. Grande, Diego. Se llama Kitty. Kitty. No Quito, sino Kitty con K. El doble T. Le dicen Quito. Sí, sí. Se reporta el superdirector que entiendo está en camino ya a la emisora. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? Por favor. Descanse, tranquilo. Descanse. Hablarán pensando. Vamos con... El pibe de oro. En una villa nació, ¿cómo es que se llama? Esa es la de Rodrigo, ¿verdad? Esa canción se llama... En una villa nació. La mano de Dios. La mano de Dios. Vamos a cantarla, ¿ya? Sí. La mano de Rodrigo. La cantamos los dos y después vola de calamar. ¿Sabes qué es presidente honorario de un club en Bielorrusia? De Dinamo Vrest, en la liga premier de ese país, ex integrante de la URSS. ¿Quién? Maradona. El Diego. Bueno, hoy día es entrenador de los Dorados de Sinaloa. Está Vinicio Angulo ahí. Y está peleando, ¿ah? Claro, los Dorados. Está yendo muy bien. Y Vinicio Angulo mete los goles toda la semana. ¡A la selección! Ajá. Que le va a regalar un reloj, le ha dicho Maradona. No sé si ya le obsequió alguno. Vamos. Por los goles, te va a regalar un reloj finísimo. La mano de Dios, vamos, vamos con la mano de Dios, Rodrigo. A ver, te tengo el dato antes. Antes de la mano de Dios. Diego es el quinto de los ocho hijos que tuvieron Don Diego. Ocho. Que murió a los ochenta y siete en dos mil quince. Y Doña Tota, que murió a los ochenta y uno en dos mil once. Cuatro años de diferencia. La mayor es Ana. Luego viene Rita, que le dicen Kitty. Ya. Después viene Elsa, que le llaman Lili. Después viene María Rosa, que le conocen como Mari. Y después del diez, vienen Raúl, que le dicen Lalo. Hugo, que le dicen el turco. Y Claudia, que le dicen la Cali. Son ocho hermanos. Jugaron en España los hermanos, ¿te acuerdas? Sí. Palackeados. Él un poco trataba de empujarlos ahí a la fuerza, pero como se dice, nada que ver. Lalo jugó en la selección argentina. Claro. Lalo y Hugo. A ver, a Lalo. Lalo jugó en Boca y también en Granada. Hernán es Lalo. Hernán es Lalo. Granada. Claro. Pasó por Japón, Canadá, Perú. ¿Sabes lo que es criarte con ocho hermanos? Ocho hijos. Con siete, digamos. Una familia de diez. Tremendo. Una familia de diez. Pero dice el Diego, porque yo leí el libro hace mucho tiempo. El Diego de la gente. El Diego de la gente, sí. Eso sí, en casa nunca faltó. Publicado el noventa y nueve ese libro. Nunca faltó un pancito en la mesa. Ah, sí, sí, sí. Vamos entonces con Rodrigo, la mano de Dios. Me acompañás, Daiki. Ahora va. Va ahí. ¡Grande, Diego! En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollitas, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar. ¡Grande, Diego, ahora! ¡Grande, Diego! ¡Esa es! Vamos, todos quitos, Santo Domingo, Quinteté, el Carmen. ¡Diego, Diego, Diego, para el más grande! ¡Para el más grande del mundo, ahí! Y la pregunta estúpida del día, ¿Messi o Maradona? O Di Estefano, ¿ah? Entre esa categoría. En una villa, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollitas, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar. A poco que debutó, Marado, Marado. La doce fue y la corrió, Marado, Marado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó, Marado, Marado. Nació la mano de Dios, Marado, Marado. Llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Hablando Jugadas La palma, la palma, todo con la palma. Para el más grande, tenías que ser argentino, ¿eh? Pelé no existe. Es un cuento. Pelé, Pelé no existís. Es un cuento ese. El negro nunca existió. No, no, no. No, no. A cruzar los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder. Enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. El unidad con el deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día, el Diego está por ganar. A poco que debutó, Marado, Marado. La doce fue quien corrió, Marado, Marado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó, Marado, Marado. Nació la mano de Dios, Marado, Marado. Siembro alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo. La radio redonda. Vamos todos. Olé, olé, olé. Diego, Diego, ¿ok? Yo se lo hubiera sostenido. Yo igual. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Diego, Diego, olé, 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 olé. Diego, Diego, olé, 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 olé. Diego, Diego. Y todo el pueblo cantó, Marado, Marado. Nació la mano de Dios, Marado, Marado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó, Marado. Marado, Marado. Valdeo, Valdeo. Yo también soy vanidoso. Yo también soy ególatra. Si eres. Yo siempre, yo siempre rendí culto al yoísmo. Sí. Grande, Valdeo. Te quiero, Diego. Esa es. Mira, analicemos por favor la letra que dice. Garga una cruz en los hombros. Por ser el mejor. Fíjate tú. Garga una cruz. Es decir, llega prácticamente al martirologio. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Sí. Dos. Por no venderse jamás. Diego se vendió seis mil veces. Diego se vendió a Menem. Diego se vendió a Chávez. Pero fue contestatario también al sistema. Pero se vendió. O sea, era contestatario a otro tipo de poderes. Por ejemplo, a Estados Unidos. Inclusive al Papa lo criticó cuando dijo. Llegué a la iglesia, al Vaticano y vi todo lleno de oro. ¿Te acuerdas cuando le hizo eso? Pero con qué autoridad moral puedes criticar. Claro. Así como hay borrachos miserables y ladrones. Que le critican a Maradona por ser cocainómano. Hay una parte de la letra que dice. Conoció a una señora de blanco. Pero sigue. Y que luego la aprobó. Pará, pará. A ver, a ver. Por no venderse jamás al poder. Él se vendió siempre al poder. Pero es que no se vendió a unos poderes, pero sí a otros. Su dios es el dinero. Claro. Igual que el nuestro. Hay diferentes poderes. Hay distintos dioses. Claro. Curiosa debilidad. Y lo comparan con Jesús. Ya. Si Jesús tropezó. Mira esa parte. Porque él no habría de hacerlo. Es decir, si el maestro de los maestros tropezó. Claro. Tranquilo con el Diego. La fama le presentó una blanca. Una blanca. Que yo la conocí. Sí. Y le hice el amor. No muchas veces. No sé si vos. Si también pasó por tus manos y tu nariz. Ah, bueno. Pues la conocí. Sí. Pero así muy de lejos. De pasadita. No. Yo la conocí a blanca. Al igual. Fue amante de Josie Esteban. Fue amante de Vicocí. De Maradona. De Canigia. La Voe también. De Tarantini. Héctor La Voe. La Voe era más pesado. Él salía con otras chicas. Con una más... Que venía en una cápsula. Una inyectable. Ah, claro. De lo que yo recuerdo de la película. No, pero también fue amante de la blanca. Seguro que sí. Muchos hemos sido amantes de la blanca. Pero sabes que yo no me enamoré de la blanca. No. Ella se enamoró de mí. Ay, ay, ya. Menos mal. Ya. La fama le presentó a la blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Porque la blanca te da placer. Eso es indiscutible. Quien no ha estado con ella no sabe de lo que estamos hablando. Que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. Yo creo que está ganando Diego. No, yo creo que no. Es que sabes que... No viste las declaraciones en el Mundial. Pero ya porque el tipo está un poco tocado. No lo viste ahora en Sinaloa. No podía caminar. Pero son las secuelas. No sé, pero si estuviera ganando la batalla estuviera un poquito más... No puede hablar bien Diego Maradona. Ya no la usa. No habla bien. Es lo que yo creo. Pero seguro los efectos. Los efectos, la secuela. Claro, de la adicción. La blanca no es chiste. Claro, claro. Puede ser blanca de... Cuando empieza a hablar es increíble como habla. Pero no puede articular palabras o ideas. Cantamos blanca de Vico Sí. De Vico Sí. ¿Cómo va a convertirle en karaoke hoy a la final? ¿Cuándo hemos sido nosotros ordenados? Ayer decía Esteban Ávila que tú alguna vez, no sé si con Enrique o solo, interpretaste en un programa once canciones. ¿Ah? Once. Once es una cosa tremenda. ¡Todo! Yo creo que cuatro o cinco está bien por programa. ¿Qué tal? ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas vamos hasta ahora? Van dos. Van dos. Van dos en cuarenta y tres minutos. Vamos con la tercera. Dale. Significa que para cinco ahí. José Esteban and Vico Sí. A ver, vamos ahí. Es un clásico. ¡Oh, Blanca! Por Dios, ve a Vico Sí. Es aquí, mi presidente. Es rico de merengue, compadre. ¿Qué es eso, por Dios? Esa es. Esa. Para todos aquellos que fuimos novios de Blanca. Yo entrego, me te responde. Tenemos que hablar, amigo. Hoy te vengo a advertir, amigo. Intervengo porque sé que caminas por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrí. Que no has hecho nada más, siempre me juras, pero yo conozco bien tus aventuras, sé perfectamente quién te ha enamorado, se llama Blanca, oye bien, y una vez te deseó a mí. Pero no tomes el agua, que ayer me pudo envenenar, esa Blanca es traicionera, y mi experiencia hoy, que no puede explicar, corrió entre mis penas. Y me atrapó en su cruel maldad, me arrepiento, aunque es tarde, pero mi amigo tú, lo puedes evitar. Kaiquisí, Kaiquisí, vamos, Kaiquisí, Kaiquisí, y Josie Valdeo. Esta Blanca es bien infame, esta así es, la doble fea. Kaiquisí, va. Dominicanízate, merengue, compay. Después caí en los brazos de la María Juan. Con ella sí tuve un romance de años, a ella sí le amé. Y nunca caíste en los brazos de nadie más. Si el tiempo te enseñó, amigo, te burló, te traicionó, amigo, te advertí, te aconsejé, pues no sabrías, que sería un desengaño, que serías un fracaso como yo. Yo sé muy bien y sé que te arrepientes, me lo aseguras y yo sé que no me mientes. Eres solo uno más en su historia, a esa Blanca la malvide. Es por eso que te dije a ti que no, 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 no tomes el agua. Que ayer me pudo envenenar, esa Blanca es traicionera, y mi experiencia hoy ya lo puede explicar. Corrió entre mis venas y me atrapó en su cruel maldad. Me arrepiento, aunque es tarde, pero mi amigo tú, lo puedes evitar. ¡Cáique sí! ¡Cáique sí! Bueno, sé muy bien lo que dices, ahora veo el daño que me hice, simplemente por experimentar, fíjate en el oído en el que vine a parar. Fue una noche que me fui a divertir, decía que mi cuerpo quería sentir, le dije Blanca, sabía su nombre, fue muy conocida entre chicas y hombres. Al principio me sentía gozoso, sentí que su llegada fue un acto glorioso, me aconsejaste y fue lo correcto, pero como ser humano no soy perfecto. Ahora escúchame quejas y quejas, haré arrepentido tras las orejas, creí que Blanca iba a ser especial y es simplemente droga capaz de matar. Blanca, tú eres mala, y nuestro amor tendrá que terminar. ¡Otra vez! Blanca, tú eres mala, y nuestro amor tendrá que terminar. Blanca, tú eres mala, y nuestro amor tendrá que terminar. Blanca, tú eres mala, y nuestro amor tendrá que terminar. Blanca, tú eres mala, y nuestro amor tendrá que terminar. Y por tu arte también 20 de octubre de 1976 Debut de Diego Armando Maradona Franco Atento Lucho Baby Atento en el arco Carlos Munuti Munuti, Munuti El cuidapalos, el cancerbero El guardaballas, el golero, el portero Como dos caras Los bichos colorados El equipo de la paternal Alfonso Roma Alfonso Roma Ricardo Peserano Es el papá Es el padre de los dos De Cristian y de Hernán Sí, jugó en Cuenca en el 80 El mismo que jugó en Deportivo Cuenca Cómo se aprende en este programa Ricardo Peserano Bueno, le decían cuando era jugador activo El apóstol Peserano ¿Sabes quién lo bautizó así? Gifor Trujillo Le decía el apóstol cuando jugaba en Cuenca Recuerdo que le marcó un gol a Barcelona Allá sobre el minuto 87-88 En un partido un viernes a la noche Continúa Kaique, continúa Miguel Guete Miguel Ángel Guete jugó en el Cuenca también Zaguero central A finales de los 80-87 Miguel Ángel Guete Miguel Ángel Guete, un rubio Zaguero central Humberto Minuti Humberto Minuti El cuarteto posterior de Argentinos Más adelante, Carlos Fren Carlos Fren Rubén Giacobetti Rubén Giacobetti Ojo con ese nombre Y Mateo Didonato Mateo Didonato, el Tano Didonato Más arriba, Jorge López Jorge López Carlos Álvarez Carlitos Álvarez Y Sebastián Ovelar Y Sebastián Ovelar, este debe ser para agua Sebastián Ovelar Ese es un apellido muy paraguayo Sí El técnico era Juan Carlos Montes Juan Carlos Montes Juan Carlos Montes En la banca, entre otros, estaba Oscar Quintabani Oscar Quintabani Que fue el técnico de acá Arquero Claro, pasó por Colombia también En Colombia, muchos saben, el Junior de Barranquilla En Atlético Nacional también, sí señora Héctor Oscar Quintabani Héctor Oscar Quintabani, así es Ricardo Fusani y Carlos Carrizo Además de Ibrahim Alar Y un muchacho al que nadie le daba bola En ese momento Un muchacho, un pibe Que nadie sabía bien quién era De verdad, te juro Leí unas crónicas No, no Dice que no tenían idea de lo que estaba por venir O sea, que Argentina no sabía Para, yo te discuto Que ese día Maradona Iba a empezar una carrera Yo te discuto eso Impresionante Y te voy a decir Que la prensa ni hablaba de él Pará Eso le hizo Maradona Disculpame Cuando era un pibe Te digo Bueno, sería Pero ese rato Haciendo los jueguitos Pero jamás pensaron que iba a llegar tan lejos Que la Argentina estaba como A punto de presenciar lo que Lo que vendría siendo la carrera del Diego No sé Sí, ok Está bien No sé Te paso esta Te paso Atento Lucho Baby A ver, vamos con alineación Atento Lucho Baby Talleres de Córdoba Vamos, Talleres de Córdoba Formación de Talleres Oscar Quiroga en el Pórtico Oscar Quiroga en el Pórtico Quiroga es un apecido tan cordobés Claro Victorio Ocaño Victoria O perdón Victorio Ocaño Luis Galván Luis Galván Este, el campeón mundial Miguel No, no sé Tú deberías saber Tú eres el que sabe Luis Galván El central de la selección Galván Golguín pasa Arrela Tarantini En el bloque defensivo del 78 ¿Verdad? ¿Y era de Talleres? Galván Entonces si era él Continúa acá Hay que continuar Va, dice Miguel Oviedo Y José Avellaneda Miguel Oviedo y José Avellaneda No Avellaneda 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 Juan Cabrera Juanito Cabrera Es el senador de Maradona Al que le hace el túnel Luis Ludueña Luis Ludueña Y José Daniel Valencia La rana Valencia La rana que jugó en Liga Campeón mundial 78 Claro Ángel Bocanelli Ángel Bocanelli Humberto Bravo Humberto Bravo Y Ricardo Cherini Y Ricardo Cherini El once de Talleres Bueno el único gol del partido Lo marcó Ludueña Al minuto 27 Nos escribe Esteban Avell La Quiroga fue asistente De Isquien Quito Ahora lo recuerdo Mira, mira, mira vos Fren y Dido Nato Jugaron también en Ecuador Sí, sí Información completa Completísimo el director Ah, yo también te doy completa El árbitro de ese partido Fue Roberto Maino La cancha era en Argentino Junior En la paternal Que después tomaría el nombre De Diego Armando Maradona Así es Y tiene una recaudación De mil doscientos setenta y tres Me imagino que pesos Pesos argentinos Pesos Ellos tuvieron el austral También como moneda En cierto momento Y mira Maradona Maradona Debuta en una Argentina Que se encamina A una dictadura brutal Una dictadura brutal Hasta el año ochenta y tres Y hoy En la de Femenis La Argentina Retorna a la democracia Con Raúl Alfonsín Un día como hoy El líder del UCR Unión Cívica Radical Sí, señor ¿Con qué número jugó Maradona Ese día? Vamos, vamos Eh, no, no, no Decime apretar, no sé Jugó con la dieciséis Dieciséis Maradona Y apenas entró Yo tiro un caño A Montes Lo primero que hizo A su carcelero Un minuto Tendó ser su carcelero Sí, un minuto en la cancha Tiro un caño A Te faltan los emergentes A Cabrera Juan Domingo Cabrera Cabrera Montes es el técnico De argentinos Juan Domingo Cabrera Te decía yo, perdón Claro Este, Kaki, por favor Los suplentes de talleres Suplentes de talleres Osvaldo Salas Osvaldo Salas Eduardo Astudillo Eduardo Astudillo Daniel Willington Daniel Willington Y Carlos Ramallo Y Carlos Ramallo Son apellidos de interiores Sí, claro Ramallo, por ejemplo, ¿no? Montes Este, Cabrera A apecidos españoles Generalmente del interior Ya cuando escuchás A apecidos italianos Alemanes, franceses Son porteños Croatas Generalmente son porteños Así es Es que yo conozco mi país Claro Yo conozco El pueblo ecuatoriano Porque después vamos con Atento Lucho Baby Un día como Maradona Maradona reemplazó A Jacobetti, ¿no? Eso lo sabes El túnel le hace A Cabrera Y reemplaza a Jacobetti Tenía 15 años A punto de cumplir 16 Claro, porque no cumplía 16 A 10 días de 16 años Claro, efectivamente En que los genios Debutan a los 15 16 Maradona Pelé Y van hurtado a Cano Guardando la distancia Ecuador Alex Aguinaga Aguinaga Polo Jorge Bolaños Peladito Sí, sí, claro El pibe Bolaños El talento se abre paso Naturalmente Sin estas camisas De fuerza De obligatorio Que juegue un juvenil O dos juveniles Esas son Esas son Tonterías, ¿viste? Vamos a escuchar al pueblo 6002180 6002181 6002182 Los marodanianos O los maradonianos ¿Dónde están? Que no se ven Hola Estamos entonces 6002180 6002181 6002182 Si alguien quiere decir algo Ahora es el momento Aquí y ahora No hay nadie Hablarán pensando Hola Aló Aló Maloquito ¿Cómo estás? Hola mijo, buenos días ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ricardo Mora Ricky Ricky Sí, te escuchamos Nada Solo para decirte que Desearle acá Desde lo lejos Un feliz cumpleaños Al más grande del mundo Que fue Y será Diego Armando Maradona Ahí está Lo maradona No te queda el argentino No te queda el argentino Entonces, ¿cuál me queda? El boliviano Un saludo para el Diego Que no está Está en sintonía De la radio redonda En Sinaloa Sí Diego Maradona En sintonía De la radio redonda Hola Tres segundos Si no contestan Si no llama nadie Chao Tres Dos Uno Se fue Gracias Continuamos Un día como hoy La selección argentina Gana su primer título en la historia 1921 Campeonato sudamericano Los años felices 1921 Argentina Campeón sudamericano Blanco y negro Atento Lucho Baby Bájale dos puntitos al volumen de tu receptor, por favor Ponga algo de Argentina y vamos a cantar un tango, ¿te parece? Solo Vicuña, abriga laucas Vamos Fábrica de plásticos Kermon Optica Chacón Graduados en España y especializados en aparatos auditivos y entes de contacto Ubícanos 338 y Vizcaya Ubícanos el espacio y el tiempo Una ubicación espacio temporal Mira, la publicidad de Carlos Efraín era Oiga joven, que no le digan Segatón ni miembro de la comisión Optica Chacón Graduados en España Qué bestia, ¿no? Miembro de la comisión La comisión de fútbol De árbitros Claro, porque igual que ahora los árbitros siempre se equivocaron Siempre estuvieron en la picota Ajá En el ojo de la tormenta 20 de octubre del 21 20 de octubre Perdón 30 de octubre del 21 Atento, Kaiki Atento, Kaiki Vamos con el partido 1921 Fecha final, imagino, ¿no? Sí, seguro La última fecha Sí, jornada final del campeonato sudamericano de 1921 Disputada en Buenos Aires En el estadio esportivo Barracas Con el arbitraje del brasileño Pedro Santos Tenemos las alineaciones confirmadas, Lucho Baby Vamos entonces con Argentina Vamos con Argentina Américo Tesoriere en el pórtico Tesoriere, prehistoria, la edad de piedra en el fútbol Adolfo Sechi Adolfo Sechi debe ser C-H, ¿no? L-L-I dice Sechi Sechi Ok, entonces Sechi También Sechi Florindo Bersotti Florindo Bersotti El Tano Bersotti José López José López Manuel De Llavalle Manuel De Llavalle Emilio Solari Emilio Solari Pedro Calomino Pedro Calomino Julio Libonati Julio Libonati Blas Sarupo Blas Saruco o Sarupo 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 Tano también Raúl Echeverría Raúl Echeverría Vicente González Vicente González Alineación de Uruguay Fijate que es 2-3-5, ¿eh? 2-3-5 Dos defensores, tres volantes, cinco atacantes Así es Bueno, de todos estos nombres te tengo que aclarar que realmente no cojo con ninguno No importa, no importa Uruguay en el pórtico Manuel Veloutas Veloutas en el arco José Benincasa Benincasa Alfredo Foglino Foglino Juan Molinari Molinari Alfredo Civechi Civechi Félix Bronquini Bronquini Pascual Soma Pascual Soma Ángel Romano Este ganó el oro olímpico, ¿no? Ángel Romano Este es el único que he oído hasta ahora A ver, José Piendivene Piendivene, campeón mundial del 30, ¿no? Piendivene Muchos su apellidos de origen italiano, claro El único que he oído es ese Claro Norberto Casanelo 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 Casanelo, perdón Antonio Campolo Campolo Victoria de Argentina con el gol de Libonacci 1-0 Campeón sudamericano Algunos de esos nombres son campeones olímpicos del 24 y el 28 Este es paraguayo, nene Estamos hablando de Argentina Este es el pájaro Pájaro Chogüí Este es el pájaro Campana Pájaro Chogüí también Sí, pero este es el pájaro Campana Déjame escuchar Pájaro Campana Es el pájaro Chogüí No, el pájaro Chogüí Vamos a cantar algo de Argentina Un tango Un tango dedicado a todos los argentinos Enrique Ferri ¿Cuál será el tango más representativo de la Argentina? ¿Siglo XX Camalás o no? La Cumparsita Vamos con la Cumparsita La Cumparsita La Cumparsita ¿Te animás, Caiquí? Vamos todavía A cantar el tango La Cumparsita Ahora hacemos una lectura histórica Porque esto está muy bonito Antes de eso, un saludo para David Cruz Y para David Cruz David Isaias Cruz Y Eduardo de la Cruz Dice, felicitaciones Que el acento argentino nos sale bárbaro Nos sale piola Seguro Dice que estamos piola Pero siempre nos quieren minimizar Nos quieren denigrar Nos quieren hacer quedar en evidencia Es como si estuviésemos en la esquina del 9 de Julio Con Corrientes Cerquísima del obelisco Seguro Póngale al varón del tango, Hugo Sosa Póngale al varón del tango, Hugo Sosa La Cumparsita Que este tango, este tango habla por mí Este tango habla por mí Y mi voz entre sus sones dirá Mi voz entre sus sones dirá Dirá por qué canto así Dirá por qué canto así Porque cuando pibe Porque cuando pibe Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna La canción materna para llamar el sueño Y escuché el rezongo de los bandoneones Bajo el emparrado de mi patio viejo Porque vi el desfile de las inclemencias Con mis pobres ojos llorosos y abiertos Y en la triste pieza de mis buenos viejos Cantó la pobreza su canción de invierno Y yo me hice en tango Me fui modelando en barro En miseria En las amarguras que da la pobreza En santos de madre En la rebeldía del que es fuerte Y tiene que cruzar los brazos Cuando el hambre viene Yo me hice en tango Y yo me hice en tango Porque el tango es macho Porque el tango es macho Porque el tango es fuerte Porque el tango es fuerte Tiene olor a vida Tiene gusto a muerte Tiene olor a vida Porque quise mucho Y porque me engañaron A muerte Y pasé la vida masticando sueños Porque quise mucho Y porque me engañaron Y pasé la vida masticando sueños Porque soy un árbol Que nunca dio frutos Porque soy un perro Que no tiene dueño Porque tengo odios Que nunca los digo Porque cuando quiero Porque cuando quiero Me desangro en besos Porque quise mucho Y no me han querido Por eso canto tan triste Por eso Por eso Hablando jugadas El varón del tango El tango es como un abrazo De varios minutos El tango no es triste Fijate Lo escribió un uruguayo La comparsita Y es el tango más famoso Que hay en toda La comparsita es lo que yo te di Y dice que Por ejemplo En las bodas turcas Cuando la gente se casa En Turquía Nunca puede faltar La comparsita Nunca Mira yo no sabía Banda sonora original ¿Sabes cuál cantaste? O más bien ponele Mano a mano O cambalache Querés escuchar vos Cambalache Hay un tango Garufa también ¿Verdad? Garufa Cambalache letra Vamos Cambalache es hermosísimo Yo lo escuchaba De dos o tres años Garufa Yo tenía un tío político Que era tanguero Vicente Rendona Aguilar Murió hace A ver Dos mil diez murió Él nos ponía tangos En nuestra niñez Adolescencia Pero mañana Tarde noche Era tanguero Don Vicente Rendona Aguilar Que de Dios goce Mi tío político Ponele Garufa De Edmundo Rivero Garufa Pucha que sos divertida A ver Garufa Oh yo quería la otra Cantar es Cantar es Cosa seria O sea esto no puede Cualquier mamarracho No puede cantarte un tango ¿Sabes lo que es cantar tango? Un cambalache Vamos con cambalache A ver a ver Cambalache entonces Garufa Decidiste Luis Barriola Mundiola Para el centro De Rompedón Garufa Garufa Pucha que sos divertido Garufa Ya sos un caso perdido Tu vieja Dice que sos un bandido Porque supos que te vieron La otra noche La otra noche ¿Para dónde? En el parque japonés La milonga En cuanto empieza Y sos para las minas El variador Sos capaz de bailarte La marselleza La marcha garibaldi Y el trovador Con un café con leche Y una ensaimada Rematas esa noche De bacanal Y al volver a tu casa De madrugada Decí yo soy un rana Este es el unfardo ¿Qué significa garufa? Garufa El unfardo es el idioma De la calle El lenguaje de los tangueros Que rosa ya con Con el delincuente Con el hombre Y la mujer de cabaret El unfardo Garufa es diversión Farra parranda Es un término Coloquial argentino Y uruguayo Garufa Garufa Tú algún rato Fuiste garufa Luis Miguel Fíjate que hace poco Tiempo me enteré Que la noche Se hizo para dormir Hace poco Y seguro ¿Y qué creías Que la noche Era para seguir despierto? No, para la garufa Para hacer garufa Para la canalla Para el pecado Bueno Al regreso de la pausa Siglo XX Cambalache Seguro que sí Las fiestas de la ciudad Inician con el concierto Viva Quito Señores Paulina Tamayo La Grande Del Ecuador Los Garles Gerardo Morán Con orquesta en vivo Trio Colonial Proyecto Coraza Eric Ibarra Y su señora Cumbia Viva Quito Señores Sábado 1 de diciembre Coliseo General Rumiñahui Diecinueve horas Entradas a la venta En Ecutiques Del Recreo Plazoleta Del Caracol Cao del Bosque General A sólo 15 mugrosos dólares Con el auspicio de OOC Supermercados Lo mejor en carnes A precio de mayorista Un saludo a Fernando Aguirre A Wilson Cueva El mundo fue y será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiaveos y estafados Contentos y amargaos Valores y duble Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad Insolente Ya no hay quien lo nieve Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo olor Todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traí Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor No hay aplazado Ni escalafón Los inmorales No salen igual Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclados con esta vizca Y va Don Bosco y la viñón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera Y respetuosa de los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remache De llorar la Biblia Contra un bandoneo Contra un bandoneo Siglo veinte Cambalache Problemático es el rebril El que no llora no mama Y el que no roba es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si así te honra Es lo mismo el que trabaja Noche y día como es Que el que vive de los otros Que el que mata O el que cura O está fuera de la ley De la ley Bestia, brother No, no, hay nomás Ya, vamos a cantar Toda la mañana Tangos y tangos y tangos No sabemos como 50 tangos Pero ya, para, estuvo bueno El pueblito Hola Entonces, pero decime Levantame el brazo Cuando esté la gente lista Y si no hay clientela bueno Habrá que buscar Ah, habrá que buscársela, ¿no? Otro medio, qué sé yo Otro horario, ¿no? Pero lógico, ¿viste? La letra esta de Cambalache Vamos a repetir Para que entiendan, ¿no? Dice La tómbola de Manu Chao Nos piden Sí Dice Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor Es la verdad No hay aplazado ni escalafón Los inmorales Nos han igualado Y los inmorales Están en los púlpitos Están en las tarimas Están en los micrófonos Y en las cámaras de televisión Los inmorales Si uno vive en la impostura Y otro roben su ambición Da lo mismo Que sea cura, colchonero Rey de bastos Caradura, caradura, oposición Hay cada cara dura Caminando por las calles Tipos que tienen el cuero duro, ¿eh? Hola Aló Aburrida Vos sos aburrido Por eso te dejó tu mujer Porque sos aburrido En la cama y fuera de ella Hola ¿Qué sabés vos de tango? ¿Qué sabés vos de tango? Hola Se nos fue al piso El esquema, ¿eh? No, tengo, tengo Tengo el partido ¿Querés ser el partido? ¿Cuál partido? Bueno Arquitecto Ubilla Es el Vamos, vamos El promotor Es nuestra fuente de consulta El arquitecto Ubilla Mira, el 30 de octubre de 1960 58 años Se jugaba un partido España contra Patria En el ejido España versus el Patria, ¿no? El Patria de Guayaquil Y el España que después se llamaría Politécnico Dice que es la primera vez en la historia Y el único caso en torneos nacionales De primera A Que actúan cuatro hermanos en el mismo equipo ¿Qué te parece? Cuatro hermanos en el mismo equipo A saber Vicente José Bolívar Y Colón Merizal de Cali Cuatro hermanos en el mismo equipo El Patria Bolívar Merizal de llegó a la selección ecuatoriana Jugó en el MLEC también Bolívar Merizal de en aquella Copa América del 63 Y la eliminatoria para Inglaterra 1966 Y ese es un dato Realmente muy, muy, muy importante Y vamos con lo nuestro Ahora ponga por favor música de la Fania All Star Debe estar ahí Concierto de Fania All Star En Kinshasa Zaire 30 de octubre de 1974 Kinshasa Kinshasa Zaire El antiguo Congo belga O Zaire O la República Democrática del Congo Ahí se produjo una matanza Pero de miles de miles de personas Una guerra civil Bueno, una lucha de todos contra todos Metieron manos los cubanos Los rusos Los europeos 1974 1974 Es la pelea en la selva The rumble in the jungle Este, la pelea del milenio Mohamed Ali Cassius Marcellus Clay de Louisville, Kentucky Versus George Foreman George Foreman era campeón Peso pesado del mundo Le había Noqueado Le había metido una paliza brutal Aunque paliza brutal es redundante Bueno, pero En el segundo round Noqueó a Joey Frazier El gran rival de Mohamed Ali Las peleas de Ali Las más duras fueron con Joey Frazier Y cuando se suponía Que iba a perder con George Foreman Un día como hoy Todas las apuestas Apuntaban Al favoritismo De George Foreman Ahí está Héctor Labo Déjale ahí Esto es el Kinshasa Zaire Mi gente Con Héctor Labo Al live Vamos ahí Mira, la gente me está escribiendo Me dice mi buen compañero Cevitas Que el 621-80 Y el 81 Están fuera del servicio Ok Eso es Ustedes Lo más grande En este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Los llamé Vengan conmigo No me preguntaron Dónde Orgulloso estoy Y ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Vinieron todos Para oírme Guarachá Pero como soy Usted Yo le invitaré a gozar Conmigo sí Yo le invitaré a gozar Conmigo sí Que cante Mi gente En concierto Kinshasa Zaire Se presenta Final Star En los preliminares Antes del combate Del milenio Mohamed Ali George Foreman Ustedes repiten Lo que yo le digo Y no tengan miedo De las alas Porque si yo digo Algo fresco No nos van a llevar A todos presos Ok Vamos Rumberito de Oriente Para la gente De Puerto ¿Sabes que yo me siento Como Héctor Laboqui Así Vivo esa fantasía Ese delirio Ese desvarío Yo en el micrófono Me siento Una suerte De celebridad De cantante ¿Tú me entiendes? Bueno Supongo que tiene Que así Vivirlo así Chico Y sabe que es algo Del programa Pero estilando Estilando Hola Buenos días Buenos días mi hermano Eh Estaba excelente Esa canción Estaba tratando De oír La letra Del tango Ya Cualquier es un ladrón Cualquier es un señor Así mismo es Y mira que La escribieron En los años 20 No dejas oír Hermano Ah Pero es que Ve brother Es que Pero es que Yo soy la estrella Del programa Es difícil entender Asimilar eso Tengo que cantar Es una sensación Liberadora Sí Que sí Que sí Alalala Alalala Bonito Beautiful Ahí está África Qué lindo Tú estás Ahí por la voz Hay dos niñas Que están Fuera de servicio ¿No? Sí ¿A qué teléfono Tienen que llamar? A alguno Que esté Esté en servicio Sí, pero ¿Cuáles son los números Bendito? El 82 El 600 600 21 82 600 21 82 Mira Hola Hola, hola ¿Aló? Aló, sí ¿Cómo está Luis Miguel? Felicitaciones por el programa Gracias Yo quisiera pedir un favor No sé si puede A las nuevas generaciones Enseñarles Lo que significa Fania All Star Ay, mi Dios Este La Fania All Star Que nace en el 64 Con el judío Jerry Masucci Y también El señor Este dominicano Johnny Pacheco Ellos son quienes Regentan A la Fania All Star Que es una selección De los mejores músicos De lo que Se denominaría Salsa Mambo Soul Jazz La salsa es una mezcla De todo Claro, claro La salsa es un sonido Nueva York Una sonoridad New Yorkina Y se crea en Nueva York La Fania All Star Se crea en Nueva York Se funda La Fania All Star En el año 64 Con una selección De las superestrellas De varias orquestas Johnny Pacheco Esa es Andy Montañez Andy Montañez Ismael Miranda Ismael Miranda Ruben Blades Ruben Blades después Willy Colón Willy Colón El 67 Larry Harlow El judío maravilloso Entre otros Si, este Bueno, son tantas estrellas Justo Betancourt Ajá Tu me entiendes Celia Cruz Si señor Boy Valentín Boy Valentín Como nos vamos a olvidar De Bobby Valentín Hola Aló 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 señor Disculpe ¿Qué pasó con el doctor Maldonado y el programa? El doctor Maldonado Ya no está Entiendo Tuvo No sé Algún inconveniente O renunció O se fue La verdad no conozco señor No conozco Pero ya no está El doctor Maldonado Claro Los cantantes De la Fania All Star Celia Cruz Richie Ray Bobby Cruz Ismael Rivera Ismael Quintana Cheo Feliciano Pete Rodríguez Pete el Conde El Conde Negro Bobby Cruz Que tú lo dijiste En el piano Richie Ray Richie Ray Ricardo Ray Conga Ray Barreto También otro Mongo Santa María Y faltan Hay muchos Tiene por ejemplo Este ¿Cómo es que se llama? Mon Rivera Bueno son tantas Super estrellas Fania Fueron invitados A las preliminares De este combate Grabó 14 discos Grabó la Fania All Star 14 De estudio Y aparte los discos en vivo Los conciertos En el Junkin Stadium En el Città Hola En Japón Entonces Lárgate Si está aburrido Lárgate a la red Y no jodas ¿Qué quieres que te hable? Escogemos temas Pero Bien 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 Complejos Está aburrido Lárgate Entonces Que estás ahí Los que estén aburridos Lárguense de aquí Mundo deportivo Pero Te puedes Mal para decirle Está aburrido Porque se habla De Fania Porque se habla De tango Porque se habla De De Maradona De Maradona De Atento Lucho Baby ¿De qué vamos a hablar entonces? ¿Pero de qué quieren que hablemos? De la tabla de posiciones Lárguense Si no están Satisfechos Ahí está la serie La Guarachera del Mundo Oye Jorge Santana también participó El hermano de Carlos Jorge el Malo Santana También estuvo en Fania Y Roberto Blades también Roberto Blades Roberto Roena Y su Apollo Sound Tito Puente Tito Puente ¿Sabes quién más estuvo alguna vez En participando en Wilfrido Vargas? Dominicano Mira vos No este Es la Digamos Es la Es la cima de la salsa Por eso se llama All Star Mango Dubango Increíbles nombres Isadora Duncan En la voz de Celia Cruz Mango Dubango Hola Aló Ya creo que sea cobardo Ya le han tumbado Hola Aló Aló Hablarán pensando De Apanda Por Dios Chica ¿Qué dice mi? La de La de Gigi Terantes Es el chévere ¿Cuál? La de Gigi Terantes Ah Gigi ¿Tú quieres corazón de acero? Esta es también Esta es chévere Ya le hemos cantado tanto Sí Está ya un poco Ya ves Gadona Ya le hemos cantado mucho Ahí él se echó Pero qué ejecución Porque esa sí me la sé Sí De memoria En el octavo round Le noqueó a Mohamed Ali ¿Qué hizo a Ali? Pega y sale Noqueado Noqueado Forman Sí Pega y sale Él decía Como la avispa Pica Y sale O como la cobra Muerde Y sale Bailándolo Bailándolo Desgastándolo Dejando que tire golpes Foreman En el octavo ya se casó Porque él les noqueaba En el segundo En el tercero Noqueaba A sus adversarios Tú me puedes ver El palmarés de George Foreman Antes de la pelea Por favor Ah encantado Medalla de oro En los olímpicos 68 George Foreman Mundo deportivo ¿Cómo está señor? Buenos días Buenos días caballero Desde Toctuco Desde Toctuco Para decir que el programa Sí, el programa es excelente Me gusta todo lo que usted canta Lo que le quería decir Es que acabe de contarme Que con esa duda Porque usted se quedó ahí Que todas las apuestas Estaban para Foreman Y le va a decir Que acabe de contar Qué pasó Sí, sí, el desenlace El epílogo De la pelea En el desarrollo del combate Alí se dedicó a bailar A bailar A pegar y a salir Como la avispa Como la avispa Pica y sale Hay una frase famosa De Alí De Mohamed Alí El juego de piernas Que tenía Le desgastó a Foreman Porque pegaba golpes Que no llegaban a su destino O algunos llegaban Al objetivo Pero Mohamed Alí Enconchado Con los guantes Sobre la cara Golpes que no hicieron daño Finalmente Que no hicieron mella Que no desgastaron Alí Y a Cansadón Le agarró en el octavo Y tum, turun, tum, tum A tu mamá Le engañarás Y le tumbó Increíble Fue increíble Llegaba con 40 peleas Invicto ¿Sabes lo que es? 40 peleas invicto ¿Cuántas de ellas por cao? Un montón Por cao Algunas Búscale en el palmarés Por favor Ya, pero No me van a dividir En el palmarés por años No, pero Pero ahí te dicen La foja al inicio 49 combates Etcétera, etcétera 40 peleas invicto No había 40-0 40-0 40-0 40-0 en la foja Antes de la pelea con Alí Mundo Deportivo Loquito Sí, mijo Por favor A ver si puedo cantar De Roberto Lágrimas O de Marvin Santiago Auditorio Vamos con Lágrimas Va, va, va Ahí sí Porque esa no se la ha cantado mucho Póngale Lágrimas Un día como hoy Fue esa pelea en Quinsasha ¿No? Lágrimas Roberto Lágrimas Oye, que le toca a nuestra vista Esa no se la ha cantado Va Lágrimas Lágrimas Roberto Lágrimas El hermano de Rubén Tema 81-82 Esta canción es preciosa ¿La has escuchado, Quique? Aquí Va Lágrimas Lágrimas Brotan de mis ojos A leer Tu carta de despedida Hasta este día No comprendo ¿Por qué me dijiste Tantas mentiras? Después de haberte dado Tantas rosas Después de haberte dado Toda mi vida Recompensa Así No pude ese engaño Con el cual Me has hecho Mucho daño Voy pa' allá Voy pa' allá ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Pereberete! ¡Bambaran! ¡Pereberete! ¡Bambaran! Están esperando, chicos Para una entrevista Para un reportaje A mi corazón Todavía le pregunto Si te quieres Después de haberlo Abandonado Hay un vacío Muy profundo En mi pecho Al recordar Lo que una vez Tuvimos ¿Cómo puede ser Que después De tantos años Después de tanta Lucha Y sacrificio Te vayas Sin decirme Una palabra Me dejé solo A sufrir Un llanto Y voy a buscar A esa mujer Y voy a buscar A esa mujer Y la voy a encontrar Y la voy a encontrar Para Néstor Aguilera El venezoliche Coro, coro Quique Vivanco Después de tanto amor Tú te vas Y me abandonas Ya no puedo Seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana Llorarás Porque el amor Que yo a ti Te daba Tú bien sabes Que no es fácil De encontrar Después de tanto amor Tú te vas Y me abandonas Ya no puedo Seguir así Buscaré a otra Y algún día Voy a encontrarte Y ojalá Que me pidas Perdón Te diré Mamita Olvídalo Tú fuiste La que fallaste Después de tanto amor Tú te vas Y me abandonas Ya no puedo Seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra Oh, a otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Eh papaya Prepárate, prepárate Ando buscando tu querer Día tras día Para la doctora Vallecilla Y su esposo Fai Al licenciado Jaime Bobo En Andrade Ricardo Acosta El tiburón Al coronel Edgar Salinas Fernando Aguirre Después de tanto amor Tú te vas Y me abandonas Ya no puedo Seguir así Buscaré a otra El telefonito Está sonando Pero nadie Lo va a responder Madame Calalú Me dijo Roberto Olvídate De esa mujer Después de tanto amor Tú te vas Y me abandonas Ya no puedo Seguir así Buscaré a otra Donde di que te faltó Que tú Te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga Es que tú te vayas Con tanto misterio Pues de tanto amor Tú te vas ¿Cómo están? Bien, muchas gracias No querías que venga No, no, no Es para que descanses Para que descanses Para la UDC A mí no viene Y está en camino ¿Para qué? No, no, es que descansa Hace falta descansar Porque tenemos unos días De mucho trabajo La radio no descansa ¿Cuándo descansamos nosotros? ¿El 1 de enero? El 25 de diciembre Son dos días al año Que descansamos 25 de diciembre Y el 1 de enero Ahí es interminable A mí me encanta Trabajar en feriados ¿Sabes por qué? Porque la ciudad está desierta La mayoría se van Para las playas Para los pueblos de la patria El tráfico es chévere Vienes en bicicleta Tente relajada Escuchándose Y yo no salgo generalmente De la ciudad en feriados Esta radio tiene Producción propia Las 24 horas del día Salvo dos horas en el año Que son las dos horas posteriores Al A las cero horas Del 1 de enero Que se pone un mix de música De acuerdo a la ocasión Son dos horas Ahí se pone esa canción horrible No, no, no Si se mandan sus buenas mezclas Pero son las dos únicas horas de música En el año en esta radio De esta radio Todo el tiempo es Fútbol y fútbol Aquí esta radio se habla de todo Son, pero O sea, ese es el esfuerzo No es bastante Es durísimo la verdad Es súper duro Pero bueno No queda otra Sabes que un día Como Jorson Welles Provoca pánico En varias ciudades De los Estados Unidos A leer por radio La guerra de los mundos De H.G. Wells Herbert Wells ¿Cuántos años después Se produce en Quito La tragedia El 49 De Radio Quito Diario El Comercio El 49 fue, no es cierto Así es Primero el 38 Un día como hoy 30 de octubre En los Estados Unidos Y yo te aseguro Y yo te aseguro Que hubo gente Que ni sabía La mayoría de gente Ni sabía Que eso había pasado 10 años antes No, no Pues cómo vas a saber En un mundo De los años 40 Este país era Totalmente Aislado del mundo Ocurrió en la noche Del sábado 12 De febrero del 49 Se transmitía Una adaptación criolla De la novela La guerra de los mundos Del escritor inglés H.G. Wells Y eso había pasado 10 años antes 11 años antes En los Estados Unidos La misma que 11 años antes Produjera un pánico En extensas regiones Del este de Estados Unidos Al transmitirse por radio Una versión adaptada Ahí está Hay más detalles ¿No? Concebida por el director Artístico Leonardo Paez La emisión causó Una verdadera agitación popular Seis muertos Una ciudad esencialmente tranquila Al sentirse burlados Varios agentes Se desahogaron Contra el edificio En donde funcionaba La emisora Y el periódico El comercio Primero fueron Piedras y ladrillos Luego alguien Prendió fuego Al edificio Situado en el centro De la capital Apenas a una cuadra Del edificio De correos Las grasas Y aceites De la imprenta Del periódico Al igual que el papel Allí almacenado Permitieron que la Conflagración Fuera rápida Y total Seis muertos ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudo ocurrir El asesinato De Alfaro? Mira ¿Cómo pudo ocurrir esto? Los daños se calcularon Dos semanas pasó lo de Pozorja ¿Por qué te sorprende? Sí, sí, se fue recién No, pero hablamos de Alfaro No, un presidente No, no, no Pero, o sea Lo que te digo es que Fuenteovejuna Sigue funcionando Como en el siglo XV Hoy Los daños de ese evento Se calcularon en 8 millones de sucres Muy por encima de los 2.5 Que era el valor asegurado De los bienes Aquí dice que 5 personas Perecieron calcinadas En las llamas Radio Radio Quito Estuvo fuera del aire Dos años El 30 abril de 1951 Pudo reanudar Sus transmisiones En la actualidad Sigue siendo Una emisora En la capital En los 760 Onda media Tuvimos el honor De trabajar en Radio Quito La voz en vivo de la capital Tuvimos el honor De trabajar En una radio emisora famosa Donde pasaron Personalidades De la radio Del arte De la cultura Periodistas Triple A Un saludo a Radio Quito La voz en vivo de la capital Un día como hoy Argentina Vuelve a la democracia Gana Raúl Alfonsín Las elecciones Es el triunfo de Raúl Alfonsín En que Argentina en esa época Tenía elecciones indirectas No eran elecciones directas Era elección vía colegio electoral Elecciones que Brasil Las tuvo también En América era usual Brasil también tuvo Ese sistema electoral Hasta el año 85 El triunfo de Alfonsín era visto Pero la percepción De la opinión pública De la opinión pública Es que iba a ganar el peronismo El candidato del peronismo Era un ilustre Jurisconsulto Un abogado de primera línea El doctor Ítalo Luder Y en binomio con Deolindo Vittel Que era un líder sindical En cambio Alfonsín iba con En binomio No recuerdo el binomio De Raúl Alfonsín Entonces se esperaba O sea Quienes sabían Y manejaban la parte política Sabían que iba a ganar Alfonsín Pero la opinión pública Creía en un triunfo del peronismo Entonces en un Miting A pocas Pocos días De las elecciones El líder peronista Herminio Iglesias Saca un ataúd Con los colores De la Unión Cívica Radical Que es el partido De Alfonsín Saca un ataúd En medio Del 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 Miting electoral Y eso se consideró Un gesto demasiado Violento Y se creyó Que eso Viró la elección Pero Quienes De una manera u otra Como te digo Conocían el tema político Decían que ese gesto Del ataúd No había sido tan relevante Como se pensaba Y que igual Iba a ganar Alfonso Y ganó Y ganó Raúl Alfonsín En esas elecciones Y tuvo un gobierno Muy cruento Alfonsín Muy Muy problemático Bueno Pero que gobierno En Argentina No es problemático Que bestia Lo que pasa es que Es que Lo dicen En Argentina Se dice que los Los radicales No saben gobernar Alfonsín fue radical De la Rúa Fue radical La señora Kirchner No Era peronista No, no, no Pero son radicales En el sentido Que manejan Políticas Extremistas Yo te digo Del partido radical De la unión cívica radical Se dice que son Se dice que son buenos líderes Que son políticos Teóricos Pero que no saben gobernar Yo te hablo De el radicalismo De los socialistas Del siglo XXI Alfonso Alfonso no terminó El periodo Tuvo que irse antes Alfonso tuvo que Adelantar la entrega De mando Porque la situación Era Sobre todo En el plano económico Era muy crítica Yo no sé Pero Alfonso Y se lo recuerda Como un demócrata Muy ponderado El retorno a la democracia Mira, hoy muere Pedro Vargas El tenor de las Américas El tenor de las Américas Póngale felicidades Con Julio Iglesias Que es la única Que me sé realmente Nuestro homenaje A don Pedro Vargas El tenor de las Américas El tenor del bolero Era un show Un representador De televisión Maestro Claro, era un tipo Un artista completo Era Pedro Vargas ¿En qué año muere, por favor? 80 y Más adelante ¿Nueve? Felicidades Por habernos roto el corazón En mil pedazos Allí está Julio Felicidades Por jugar al juego del amor Y hacernos daño Felicidades Por jugar con nuestro orgullo Con tanta briandad Julio Felicidades Porque solo la negra vuestra Nos hace Soñar Estamos los dos Copa, copa, mano a mano Desde el fin de las Américas Nos hicieron sus esclavos Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos 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 Contra el viento Contra el viento Y la marea El dolor de las Américas El dolor de sus desayunas El dolor de sus desayunas Y quieren menos que perderlas Aquí está la explicación De por qué uno ama a las mujeres O por qué uno ama el amor Aquí está la respuesta Nos fascinan sus cadenas Víctor Martínez Era el binomio de Raúl Alfonsín El año de la muerte por favor De... 89 Estás bien Felicidades Por hacer del hombre El triste rey Mira El triste rey de los payasos Cuando estás enamorado Felicidades Por robarnos la palabra La razón Y enamorarnos Felicidades Porque nos quitáis el sueño La calma En la paz Julio Felicidades Porque cuando no estáis cerca Vivirés Llorar Entramos Copa, copa, mano a mano Este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderla Este programa llegó a ustedes Gracias al auspicio Del economista y su fortuna Una fortuna amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulcemente gastada Sabiamente invertida Celosamente guardada Y custodiada Navega la más alta velocidad Con Celerity de Punto Net Cooperativa 29 de octubre La 29 a las que transforman vidas Mitsubishi L200 La camioneta Que está siempre un paso adelante Nuevas fragancias De Nivea Men Ice Ocean and Fresh Pinturas América Color y protección total Sociedad funeraria nacional Siempre ahora y en la hora Induzcabos Conductores eléctricos De alta media y baja tensión Miluncarlos.com Satisfacción garantizada Anda Por un Quito sin manchas Quito cuenta contigo Instituto Metropolitano de Quito Que viva Puerto Rico O O O T O O O O Gracias por ver el video.